¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Y bueno chicos, estamos en lo que es este episodio de la serie Bueno, creo que es el episodio 3 Pero bueno, quiero decirles que estoy aquí simplemente porque Ya estaba grabando Estaba grabando y bueno, cuando estaba ahorita grabando Ya llevaba 15 minutos la grabación Y se cortó O sea, simplemente salí de exploración Como pueden ver ya tengo toda la armadura completa Pero simplemente salí un rato de exploración Y la grabación se cortó Bueno, déjame le pongo la dificultad Porque ahorita me salí a ver qué pasaba Y quité la dificultad para que no me fuera a matar algo Ya que estoy un poco lejos de casa Y bueno, pues no iba a estar jugando Así que simplemente me salí así Así normalmente, o sea Sin guardar y salir ni nada de eso Y bueno, pues quise quitar la dificultad Para que no me llegara un creeper, un zombie o algo Me matara por la espalda Y bueno, que como pueden ver Pues estoy en lo que es aquí recogiendo algo de carbón y eso Espero ya esta vez no se me corte la grabación O sea, se me corta de la nada Y ni siquiera se guarda La grabación ni siquiera se guarda Así que bueno, pues espero y no pase eso de nuevo Ahora quiero adentrarme a esta mina O sea, me quiero meter así un poco más Se podría decir para adentro O sea, sin algo ni nada de eso Me quiero meter así un poco más para adentro A ver si logro encontrar algún diamante o algo Que bueno, para mí eso sería genial Bueno, decido irme por aquí Porque bueno, por aquí hay agua Y hay una bajada Y ahí se ve luz Ah, no, no, no es luz Es este bloque Bueno, pensé que este bloque era luz o algo así Y pues pensé que era la lavaba Pero no Bueno, al parecer me voy a ir por aquí Ahorita todo lo que vaya encontrando Por este camino Lo voy a quitar Sea carbón, sea lo que sea Yo lo voy a quitar Porque todo ahorita lo necesito O sea, carbón No me sobra Porque lo voy a poner Quiero poner Quiero llenar todos los hornos que tenga Con 64 de carbón O sea que sí que quiero mucho carbón Y bueno, cada que me encuentre carbón Hierro, lo que sea No me sobra Así que me lo voy a llevar Ahí disculpen si pues La grabación dura un poco más Simplemente quitando esto Pero bueno, pues Quiero llevarme lo que es todo Todo lo posible a A lo que es casa, va Que ya la tengo construida También ya se las vi enseñando O sea, ya Con la anterior grabación Ya se las vi enseñando Y pues como ya estamos aquí No quiero desaprovechar esta mina Que se ve que está Que está chida, va O sea que se ve que promete algo Pues no quisiera regresarlo Que es ya directo a casa Así que bueno Aquí hay un poco de hierro Bueno, no sé si quité Todo el carbón que estaba allá atrás Creo que no Pero bueno, igual este Bueno, quito un poquito de piedra Porque ahorita voy a hacer Una mesa de creación Y me voy a hacer lo que es otro pico Porque este ya casi se me rompe Y ya cuando encuentre Alguna otra cosa más Pues usar este hierro Y encontrar diamante O hasta piedra rojiza Porque eso nos va a servir Para cualquier cosa O sea, nos puede servir Para cualquier cosa Para algunos mecanismos o algo Que bueno, ya eso sí Ya será después Porque eso ya se podría decir Hablar con palabras mayores, va Porque bueno Por ahora vamos empezando Pero de que se pueden hacer Mecanismos y todo Se puede Y bueno, a ver, a ver Entremos por aquí A lo que es esto Bueno, creo que ya de aquí Ya no hay nada más Creo que ya llega hasta aquí Así que bueno Vámonos de regreso Y vámonos para lo que es Un poco más para abajo Bueno, disculpen por eso Pero bueno Iba a estornudar Estoy a punto de estornudar, va Y ahí hay un creeper Ahí hay un creeper Ahí hay un creeper Ahí hay un creeper Bueno, explota, no explota Otro espadazo Retrocedamos Retrocedamos un poco Bueno, bueno No hay problema que haya explotado Porque no nos hizo mucho daño Y bueno Aquí tengo lo que es un pescado Bueno, ya me puse a pescar Bueno, cuando no estaba grabando Va, me puse a pescar Y bueno Pues ya la verdad Así que da frutos Porque bueno Te da pescado Y experiencia Y además la experiencia Que te dan ahí Sube mucho Bueno, cuando estás En niveles bajos O sea, tienes poco nivel De experiencia Así que te sube mucho Porque ya Diciendo tienes más de 10 niveles De experiencia No se ve la diferencia Pero bueno Igual espero Y para que caiga otra Aquí hay otra bajada Así que quiero bajar O sea, les digo Quiero llegar A lo más Lo más profundo De esta cueva Bueno Al parecer Ahí ya Primera Señal de que podemos Encontrar diamante Creo que eso Es lava Lo que sí Es que no me traje Un cubo O sea, ahorita Ahorita podría buscar Lo que es agua Porque sí que me va a hacer Falta el agua Para tapar la lava Porque no me quiero Caer dentro de ella Bueno, déjenme despejar Un poco aquí Porque capaz Ahorita me sale Un zombie por la espalda Y me tira Pero bueno A ver Lo que ahorita voy a hacer Va a ser un cubo Y buscarlo Lo más antes posible Agua Ahí atrás había Pero bueno La verdad Ya no recuerdo Bien, bien, bien Bien dónde Y bueno No quiero arruinarla aquí Bueno Aquí hay agua Aquí hay agua Así que Hagámonos una mesa de creación Un horno Bueno, no Esta no es la única madera Ahí como pueden ver Tengo once Y luego tengo más Hagámonos un horno Aún me sobra Para otro pico Todavía Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, para así Se pueden hacer dos cubos Y bueno Con uno de carbón Se puede Así que bueno Déjenme Me pongo A lo que es Si hay un zombie Si hay un zombie Si no me equivoco Si hay un zombie Espero no equivocarme Bueno, me acaba de llegar Una notificación De un video Que bueno Bueno, pues yo si Prendo la campanita Y bueno Este A ver A ver Aquí Creo que Bueno, aquí todavía No nos vamos a adentrar Hasta que no ponga No ponga el cubo de agua Igual aquí Porque como les digo No me quiero No quiero sacrificarme Así a Hacer esto Y que termine muriendo Bueno, si hay un zombie Lo quiero matar La verdad Porque No me siento bien No me siento cómodo Aquí con ese zombie Que se oiga Y bueno A ver, a ver, a ver Si oye O sea, si oye el zombie Pero no, no, no lo veo A ver Déjenme Me quito lo que es esto Y hagamos El primer cubo Espero ya haya Mínimo dos de agua Para ser el agua infinita ¿Verdad? Y bueno A ver Por aquí no puedo tomar nada Así que bueno Tengo que subir un poco más Espero que el zombie No me tire o algo Pero igual Este No quiere subir Bueno Déjenme Me pongo las antorchas Porque por aquí Nos puede salir algo Que no veamos Ahí pues no hay nada Aquí ya está De volada el agua Aquí ya está el agua Bueno Me pareció haber visto Algo de hierro aquí Pero no Bueno, a ver Agarremos lo que es esto Y hagamos lo que es Otro cubo Y listo Ya vemos Lo que es esto Que nos puede servir Más adelante Esto lo quitamos Bueno Nos puede servir Un poco más adelante ¿Va? Bueno ¿Cuál camino Tomaré primero? Pues este Que se ve que Es el agua La lava ya está Así como que Se podría decir Se me hace que oí No sé si fue el agua El sonido del agua Ok, pero se me hizo Que había oído Un slime Otra notificación Bueno, ahí Que el nalgón va Bueno, ese es de un grupo Va y ya pusieron Los apodos y eso Y bueno, a ver Lo que es aquí No Ahí no hay nada Va, ahorita voy a recoger Todo ese carbón Pero primeramente Me quiero ir Adentrar un poco más aquí Pongamos lo que es el agua Bueno, sí Al parecer Si es el agua La que hace ese ruido Yo pensé que era un slime O algo Pero no Es el agua Yo ya que me había alegrado Porque la verdad Un slime Sí que te puede ayudar mucho Con Para lo que son Los pistones pegajosos Va Y bueno A ver A ver Déjenme lo que es Un poco de esto Bueno, se nos acaba De romper el pico Así que déjenme Me pongo la mesa de creación Y hago Lo que es otro pico Bueno, me voy a hacer Dos de una vez Un dos Y bueno Esperen que voy a hacer un corte Espero y no se me pare la grabación Pero alguien va entrando Espero y no sea alguien Que se vaya a quedar aquí Así que bueno Esperen Y ahorita volvemos Esta cosa no se pone Ahí está Bueno Hemos renovado la grabación Bueno Bueno, esperen 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 Que escucho muy querido La verdad Espere un poquito Y bueno Ahorita lo resuelvo Bueno Aquí ya hemos regresado Y bueno Como pueden ver Ya quité lo que es el carbón Algunas cosas Que estaban por aquí Y bueno No ven como se encontró diamante Pero encontramos mínimo Algo bueno Diría que es bueno Nos servirá para después Las manzanas de oro Que bueno Si quiero llegar a hacer eso Así que bueno Ya me he creado Este pico de hierro Y bueno Ya lo creé nuevo Y ya le queda La mitad de vida Bueno Como pueden ver aquí Este Hay más oro Desde aquí lo vi Desde lejos Y bueno A ver Pongamos lo que es Esta cubeta de agua aquí Y bueno Pongamos lo que es Una antorcha aquí Voy a quitar lo que es Este oro Espero ahorita encontrar Diamantes Es lo que más quiero Encontrar un diamante Mínimo Mínimo uno Y bueno A ver Esperen Esperen Que quiero otra cubeta de agua La voy a poner aquí Y bueno A ver Tomamos un poco de agua Tomamos un poco de agua Listo Ya tengo un poco de agua Y bueno Si estoy hablando un poco bajo Es porque ya llegó mi papá Y básicamente Bueno Esperen Esperen Que aquí ya había otras cositas Y bueno Ahorita que estáis viendo Este Las vi Bueno Que ya está aquí mi papá Y pues ya sabrán Que no me gusta grabar Cuando estén aquí ellos Pero bueno Tengo que terminar Este episodio bien Aquí como pueden ver Carbón Pues bueno Me lo llevaré ¿Verdad? Igual ahorita lo estaré Escarbando todo 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 ¿Verdad? Porque si que lo quiero todo Y bueno A ver Aquí tengo lo que es Esto de carbón Y bueno Pues por ahora Lo que es esta temporada Bueno Que ya llevo Creo que dos Dos antes Pero no las he terminado O sea no las termino Y bueno Esta planeé terminarla La verdad Esta si que la quiero terminar A fuerzas Y bueno Digamos que esta es la primer temporada Y bueno La serie será una serie O sea como Con un nombre típico Ya ven que muchos le ponen Su nombre Más un craft Pues esta será Mickey Craft Si así como lo oyen ¿Verdad? Así como se oiga Será Mickey Craft Esta serie si la voy a llamar Vean Y bueno Desde el episodio 1 Que vean que diga Mickey Craft Ya sabrán que es la Ya aquí les estoy diciendo La que es la Lo que es Por eso Porque se lo puse ¿Verdad? Y bueno A ver Recojamos lo que es este de hierro Que nada más había dos Y Esto de redstone Ya para irnos Recojamos lo que es esto Y bueno A ver Vamos a quitar lo que es esto Uy Si que es más o menos Y ahí hay más Ahí hay más O sea que si me voy a llevar Un buen de redstone No sé como se diga Y bueno A ver ¿Cuánto me llevé? 57 Si es mucho la verdad Y bueno No sé para qué me irá a servir Pero me terminará sirviendo Quitemos también Lo que es esto Y este Que está aquí Ah no No hay abajo Así que habría otro Y bueno A ver Quitemos lo que ya es Esto último de carbón Ya ahorita pues Puede que yo siga explorando Y bueno Ya sigo a encontrar algo Pues se lo notifican En el próximo episodio Porque quiero que este episodio Solo dure 15 minutos No mucho Porque Como les digo Ya se metió aquí mi papá Y pues No quiero estar grabando Que él Venga de repente Y me diga algo O sea No que me regañe Ni nada Pero O sea Puede que ahorita me pregunte Que voy a cenar Ahorita me estaba preguntando eso Y puede que vuelva a venir Porque ahorita pues A lo mejor me hace algo Y bueno pues Ya está Esperiendo que me interrumpa Vamos Es lo que no quiero Y bueno A ver Tómenme lo que es este Esto de resto Y bueno A ver Quitemos lo que es esto Bueno Como les digo Pues habla un poco más bajo Así que se oirá Porque ahorita estaba hablando más alto Pero bueno Ya Se metió O sea Ya se va a quedar aquí en la casa Y bueno A ver Déjenme explorar Déjenme ver también esto Porque la verdad Pude llegar a ver diamante Hasta en un lugar donde no haya lava Y bueno La puse ahí Déjenme ver un poco más de antorchas Y bueno Pongámosla aquí Y no No se ve que llenarla Por ahora Y Genial Genial Sin palabras O sea Creo que nada más es uno Creo Igual espero y no Pero creo nada más es uno A ver Dejen checo A ver si puede llegar A ver lava debajo Sí Sí Así que dejemos el cubo Son dos Son dos Genial Me vienen Genial Listo Primer diamante Agarrado Son más de dos Sí Son cuatro Bueno Puede que haya más Ahorita lo veremos Pero bueno Por ahora Se ve que son cuatro Dos Más estos dos Bueno Déjenme me pongo esta agua aquí Para que también la corriente Me eche para acá Bueno espero y aquí no haya lava No No hay lava Así que metámonos por él Y picamos lo que es este último Genial Cuatro de diamante Me van a venir súper bien Para un pico de diamante Y comenzar a recoger Lo que es la Lo que es la Esta La Lo que es la ¿Cómo se llama esto? Esto Esto La obsidiana La obsidiana Ya voy a comenzar A recoger ahorita La obsidiana Bueno no sé si ahorita O qué Pero bueno Vamos a lo que es aquí Voy a seguir un poco Explorando aquí Ahorita Puede que cuando termine El episodio Siga yo aún Y si ya Llego a tener más diamantes Es porque los encontré aquí Y bueno Espero y como les digo Confíen Porque pues yo no Yo no Yo no Yo no me he puesto en creativo Aquí hay oro Yo no me he puesto en creativo Para poner nada La verdad Y bueno Les pido que confíen En eso Que yo no No he hecho nada de eso Y bueno A ver Aquí hay más oro O sea que si hubo Un buen de oro aquí Si Son ocho Mínimo Ahorita veremos A ver si es más Creo que aquí voy a tener Una burbuja de agua Se podría decir Si Listo Aquí ya voy a poder picar Un poco mejor Y bueno Y después de todo También hay redstone Redstone Bueno a ver Piquémosla Y bueno a ver Piquemos lo que es esto Pensé que aquí había más oro No Bueno ya Ocho de experiencia Solamente picando redstone Y bueno Vaya que esa si queda Un poco De experiencia O sea si queda Pensé que había dejado Un bloque de oro Bueno no Bueno a ver Sigamos por aquí Quedan tres antorchas Ya ya Aquí ya no hay nada Bueno vayamos a lo que es Un poco más para acá va Esperen que puede que por aquí Llega algo de diamante O sea Les digo No quiero dejar nada Bueno aquí voy a dejar Un poco esto Porque si que ya llevo Un buen de carbón Y bueno Bueno déjenme Regreso por el hierro Porque la verdad No lo quiero dejar Ese si que no me El carbón diría Que ya no me Ya no me falta O sea Por ahora en este episodio Creo que ya encontré Suficiente carbón Y esto me sigue empujando Bueno Lo ponemos aquí Listo Ya quedé bien Me quitamos lo que es Esto de hierro Esto de hierro Y bueno ya para casi Acabar el episodio Bueno no Mejor ya me voy a ir De la mina Ahorita En cuanto vaya a acabar El episodio Me voy a casa Y ahí despido Este episodio va Ya después buscaré Otra mina Porque bueno Ya estoy satisfecho Con esos cuatro diamantes Que me ha dado Bueno aquí Vámonos por aquí A ver Pongamelo Que ya me quitó La iluminación A ver aquí Vámonos Aquí ya no hay corrientes Eso sí Sí Bueno Zombie un zombie Bueno no No es mucho batallar Aquí Con este Y bueno ya Creo que ya es todo Bueno Vámonos a casa Espero no dejar nada Eso es lo que espero ¿Verdad? Porque no quisiera arrepentirme De haber dejado un diamante O algo Pero bueno A ver Bueno Ahí puse algo En la redstone Y bueno A ver A ver Esperen 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 que No No Alza la arma va Pero bueno Vamos por aquí Y listo A ver Esperen Que me dejen Me aguanto Es que por aquí Me puede llegar Algo En lo que pongo Las coordenadas Bueno Quitemos esto último Y nos vamos Esta vez sí Bueno Es que la redstone Si que te da mucha experiencia Diría yo Y lo que me gusta Del pocket edition Es que si te gastas 30 niveles de experiencia Pues Simplemente Bueno Dejemos lo que es Esta mesa de creación Porque bueno Mesa de creación Podemos hacer otra Y bueno Llevemos lo que es Este último Y de hierro Y listo Vámonos Bueno Vámonos Lo mismo de Ah no Es que no les había enseñado Pero bueno Aquí les voy a enseñar Cómo es que regreso a casa Simplemente es esto Barrita TP Y bueno Ya solamente pongo Las coordenadas Que son 642 Son las coordenadas De mi casa 642 72 No piensen Que yo pongo Detas y así ¿Verdad? No O sea Si las estoy poniendo esto Pero Cuando doy espacio Automáticamente Se cambia esto Así que Bueno pues Bueno 72 Y 71 Si Estas son las coordenadas De mi casa Como pueden ver Siguiente Y Me he teletransportado A mi casa Bueno o sea Estas coordenadas Vá Y bueno A ver Ya como pueden ver Aquí ya estoy de nuevo En casa Y bueno Ya Como daré Lo que son los materiales En los cofres Y todo Pero bueno Si esta será Será hasta el siguiente episodio Imagínense que me hubiera Encontrado aquí Un creeper dentro Bueno si ya será Hasta el tiempo Ya para el siguiente episodio Ya lo tendría acomodado Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio Y ya saben Si les gustó Denme un like Que eso se les agradece Muchísimo Y bueno Nos vemos hasta un próximo video Espero que les haya gustado Chao Y hasta la próxima Adiós Ahora si Es que esto se me está Se me traba el Movism Ya últimamente Pero bueno Ahora si Adiós